No, yo no soy así y no cambiaré por mucho que tú lo intentes No, no conseguirás hacerme olvidar contando tantas mentiras Mi sueño y mi vida te entregué, jugaste con fuego y te quemé Y ahora tú quieres mi perdón, sabes que tengo yo la razón Me llamas, me lloras, cuentas que, que a veces que quieres defender Tu versión de los hechos te hará ser, esta vez no te creo y sabes por qué No, yo no soy así y no cambiaré por mucho que tú lo intentes No, no conseguirás hacerme olvidar contando tantas mentiras No, yo no soy así y no cambiaré por más y más que lo intentes No, no conseguirás hacerme llorar, no ves que cambió mi vida Ya no llames más Sabes que tengo por ti No resistas más Ya, ya no te puedo Herida de muerte estoy por ti Necesito algún tiempo para descubrir Sabes lo que siento en realidad Sabes lo que siento en realidad Ser independiente Quiero volar Sabes que todo lo que empieza mal Termina peor y este es nuestro final Fue algo bonito pero no fue amor Cuanto antes no olvides serás mejor No, no, yo no soy así y no cambiaré por mucho que tú lo intentes